Aquí estamos de nuevo y ahora estamos llegando al final del curso de cómo sacar los acordes de un tema musical. Os quiero recordaros, en una de las primeras clases aprendimos a sacar canciones que iban con tónica y dominante. Podría ser tónica, dominante, tónica, dominante, tónica, dominante, cualquier situación de tónica y dominante. Después aprendimos cómo sacar canciones cíclicas o repetitivas de tres acordes, que eran tónica, subdominante y dominante. Tónica, subdominante, dominante. En el último vídeo hemos visto cómo sacar acordes de tema que tienen cuatro acordes. Y ahora serían cuatro acordes. Sería esto, por ejemplo, do, la, re, sol o sol, mi, la, re o re, si, mi, la. Ahora vamos a ver la situación cuando se le añade más acordes. Puede ser cinco acordes, puede ser seis acordes o más. El planteamiento es el siguiente. Lo que tenéis que hacer es buscar la tónica de la canción, es decir, buscar qué centro tonal tiene. Recuerda que al principio y al final están las tónicas. Y en el caso de que no coincidan, entonces la última sí es la tónica. Una vez encontrada la tónica, si por ejemplo esto es la tónica, ya vamos a buscar los acordes vecinos, tanto por aquí como por aquí. Por ejemplo, si la tónica es re, buscaríamos sol, do por un lado y la, mi por otro lado. Aquí tenemos la escala de do mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aquí tenemos cinco notas de la escala do, do, re, mi, fa, sol. Quitamos las notas pares y sale do, mi, sol. Esto lo podéis hacerlo también con la mano. Do, re, mi, fa, sol. Y ahora quitamos las notas pares y queda do, mi, sol. La escala de do, empezando por re, es decir, re, mi, fa, sol, la. Quitamos el mi y el sol. Sale el acorde de re. Siguiente, acorde de mi, acorde de fa, acorde de sol, acorde de la y acorde de si y acorde de do, que es el mismo del principio. Aquí tenemos entonces la escala de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aquí hemos generado acordes sobre cada nota. Do hace do, mi, sol. Re hace re, fa, la. Mi hace mi, sol, si. Fa hace fa, la, do. Sol hace sol, si, re. La hace la, do, mi. Y si hace si, re, fa. Aquí hemos puesto los nombres del acorde que resulta do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol, que muchas veces aparece con séptima, la menor, si disminuido. La escala en acordes en do mayor. Do, re menor, mi menor, fa, sol, alguna vez con su séptima, la menor, si disminuido, y do, que es el mismo del principio. Son siete acordes que tenemos aquí. Esto es un paciente que tiene todos los acordes dentro. Por ejemplo, nunca realmente se toca en esta secuencia. No vais a escucharlo. No va a hablar un cachito, pero mayormente los acordes van sueltos, uno tras otro. El esquema que alguna vez se usa para tocar esto es la rueda de las quintas, que ya la habéis visto. Hay dos tipos de canciones a estas alturas. Hay canciones que son intratonales, que usan los acordes del mismo tono. Por ejemplo, aquí tenemos una escala de acordes de do mayor. Do, re menor, mi menor, fa, sol, séptima, la menor, si disminuido, y do. Es una canción que emplea todos los acordes de la escala, es una canción intratonal. Y muchas canciones de pop, de rock, canciones populares, música clásica, son intratonales. Emplean el juego de acordes de la tonalidad. Tenemos también, aquí en color rosa, tenemos los acordes menores, tenemos la escala menor en acordes, la menor, si disminuido, do, re menor, mi séptima, fa, sol, sostenido, disminuido. Habéis visto, el séptimo acorde siempre es disminuido. Aquí tenemos la escala de do en acordes, do, re menor, mi menor, fa, sol, la menor, si disminuido, y do. Si queréis practicar las posturas, os voy a dar un rápido repaso. Do, do, re menor, mi menor, cejilla, fa, sol, la menor, si disminuido, y do. Entonces, el planteamiento es lo siguiente. Cuando vais a sacar los acordes de una canción, primero tenéis que establecer la tonalidad. Y es para la sexta cuerda, buscamos hasta coincidir la nota con la grabación que está sonando en el que vamos. Una vez que hemos descubierto la tonalidad, entonces tenemos que elegir si es mayor o menor. Si es menor, tenemos que buscar estos acordes dentro de la canción. Si es mayor, tenemos que buscar estos. Al final de este vídeo, os voy a poner una tabla, con todas las escamas de acordes, hay doce. Doce mayores y doce menores. Y si lo sacáis impreso, es una gran ayuda, porque cuando veis establecido la tonalidad, ya podéis ver qué acordes van a salir. Aquí tenemos todas las escalas en acordes en tono mayor. Do mayor, do sostenido mayor, re mayor, mi bemol, mi, fa, fa sostenido sol, la, si bemol, si. Todas las escalas. Lo que habéis visto en la pijarra antes es esta de aquí. Entonces lo tenéis todos, en el momento de que vais a sacar los acordes de una canción, establecer cuál es el tono. Uno de ellos será. Y luego ahí podéis saber qué acordes van a pegar. Estas escalas de acordes son todas las que hay, pero para los guitaristas, las escalas más frecuentes es do, re, mi, sol y la. Estos son los que me da pena estudiar o probar. Los demás no son prácticos, porque si a gente lo tocan, lo tocan con tejilla. Entonces lo suyo es aprender el do, el re, el mi, el sol y el la. En particular el sol, el do y el re son los que se usan un montón. Ahora, vamos a ver lo mismo, pero vamos a ver las escalas de acordes en tonalidades menores. A textos prácticos solamente hay unos cuantos. Esto de aquí no merece la pena trabajar con ello, porque los acordes son muy complicados. Lo que sí nos interesa es re menor, mi menor, sol menor y la menor. Y de estos el la menor y el re menor son los que más pegan. Muchas canciones se hacen con el la menor y el re menor porque son muy cómodos para guitaristar. Entonces, esto presta la atención al re menor y el la menor y cada vez el sol menor. Algunas canciones le gusta ir por la rueda. Hay una canción muy bonita que se llama Hello de Lionel Richie. Y la canción que él hace va en la menor. Empieza la menor, sol, fa, sol, la menor, sol, fa, sol. Es una progresión bastante rockera. Hace... Bien, ahora cuando llega el escribillo hace una cosa súper bonita. Empieza a andar por la rueda. Empieza con re menor, hace sol séptima, hace do, hace fa, hace si bemol y ahora salta a mi séptima a lo largo de la rueda de quintas y ahora vuelve a la menor. La menor es la tonalidad, es el tono. Escucha. La menor es la tonalidad, es el tono. Sol. Una canción que va en la menor y hace la rueda. Re, sol, do, fa, si bemol, mi y salta. Recuerda que en este caso mi sería la dominante y ahora vuelve a la menor. Y eso, la única manera de averiguarlo es buscar el bajo en la sexta cuerda, recordad como decimos en la primera clase, buscar el bajo en la sexta cuerda a lo largo de los doce trastes y lo vais a encontrar. Recuerda que en la primera clase, si fuera la batería, voy a hacer el bajo en la segunda clase. Recuerda que en la sexta cuerda, recordad como decimos en la sexta cuerda. Recuerda que en la sexta cuerda, recordad como decimos en la sexta cuerda. Bien, ha terminado el vídeo de hoy. Gracias por mirarlo y gracias por seguir el cursillo. Para hacer los ejercicios tenéis que iros a la página de la descripción del vídeo para encontrar los enlaces para los ejercicios. Bien, pasadlo bien y a ver si educáis vuestro oído y podéis sacar todas las canciones que queráis. Muy bien, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!